¡Suscríbete al canal! monje la mano de la mano de la mano de pata de cincuenta y cinco segundos ayer en ese ganador yo voy a que acompañar la bomba todo loco él vamos a usar la roca es una larga al igual que en el lugar al igual que se generó ser el error que se generó y traerá arriba de la roca se gran de los ¿Literalmente me quieren enviar a un suicidio o qué? Nos quieren, no hables individualmente, lo hablan en plural Mucho morro si estudio el baboso Deja hacer la rita Yo apenas en inglés sé decir hi 4, 3, 2, 1 ¿Qué hay? Yo no veo nada Voy a laburar si me la guio todo por un momento ¿A ti también? No, nos están apreciando ayuda No, yo no quiero ir, saquenme de acá Mi culito no No, corra perro No, no me quiero ir Que no, dije Bro, no me dejan irme No, no, no ¿Abandonamos? Un momento me abducieron, ayuda No, bro, déjeme, déjeme Al güey de la roca se le quedó trabado al juego No, pobrecito No, me llevo Man, pobrecito el de la roca Se le fue el internet justo Y ahora qué pedo, ¿qué hago acá? No, otra vez esta cosa, güey, esta cosa es asquerosa, güey, nos van a hacer pelear por muerte Juegos del hambre Juegos del hambre Todavía soy joven No, no es Juegos del hambre, Juegos de Venezuela ¿Dónde están, chicos? No, no No, el duro Bro, qué pedo Por todos lados Puede que los tengamos encima Ah, sí nos van a hacer matar aliens A la voz de la tropa En cuanto pase esta patrulla Un, dos, son de cuatro, ¿no? Quieren alta espalda Ojo al reloj en nuestras músicas ¿Dónde están? Y ahora, no tenemos mucho tiempo Momento, salen, chicos ¿Dónde pedo, vamos? ¿A dónde vamos? Ojo, me tocó con un escuadrón distinto, ¿eh? Son escuadrones, son de cuatro Man, me tocó con un escuadrón y no sé qué hacer Buscaré un camino entre las patrullas Bro, qué pedo Se verá bien, ¿eh? Ya, ya, hay un grupo de ocho Ya, ya, hay un grupo de ocho Estamos acabados Vale, yo llegué Yo pensé que tenía que llegar hasta otro lado Estamos en la puerta de seguridad, creo Ey, ya estoy aquí con tu amigo Se fueron Alex Un momento Ya, ya estamos aquí, ya estamos aquí Sí, fue por otro lado El baboso ¿Ya están llegando? Vamos, vamos Alex, faltas tú Lo tengo, vamos Se llegó llegando Se me tiró a Alex Ojo con las manos Lo más rápido que puedan Dejen de huyerme Seguen de huyerme Deseen de huyerme Seguen de huyerme Corre Oh, la huyerme Corre No, sí, no me me ha hecho fuerte Ah, no Oh, no me han visto, parra Corre, corre Pinchale con iberes wey Si ese wey va de ultimas Ah que viscos nos dispararon Los encerré Ojito viene uno atras Que hacemos Dejen pensar a la pobre tita Tuvo de transporte adelante Podria funcionar Vamos Tuvo de transporte gente Tuvo de transporte Quita ese wey de todos Tuvo de transporte donde Si llevaron a un tipo Ahí con ese tubo de transporte Evitaran las patrullas Pero como entramos Ah era este wey Ah era este Era este Vamos 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 No son para seres orgánicos Espero que no sea un problema Ouch Me lo golpeé con algo Que pedo Me buguee y salí del mapa Rompiendo esquemas Yo contigo mentiroso Creo que estamos a salvo Por ahora Si coche donde estan Ya estamos aqui Ya estamos aqui Deben ver otro tubo de transporte adelante Ah ya vi el Alex Igual esta aqui Ese es el primer rig Oigan ustedes No va a la Un poco Una Oh ya la miren Se mira raro no Como que Si van como Crabados No mames No No Los secuaces Los secuaces bro Los tienen bien rodeados Como se mueva se muere Una banana tieza chicos Una banana tieza Tengo que Bien Y luego No me digas que yo soy la bomba No me digas que yo soy la bomba Y listo que estas en los tubos Bien ¿Que hago? No me agresamos la munición Yo me sigo golpeando con estas cosas bro El pedo es que con la le me estoy tomando su trasero Que rito El vato fue trasero en la cala Que rito Ay se abducieron todo we Esta nave esta grande eh No me digas Tapa toda la isla Todo se esta yendo hacia nosotros Corran we Hola David Que anda Yo me quedo atras por si algo Preparare las cosas por aca Mantengan las mochilas cerca de las bombas Dale dale yo estoy aca Dale yo estoy cerca Yo que explotemos Bien Comenzare la secuencia de activacion Ay Somos la munición amigos No que Ah pero yo no quiero morir No no quiero morir Yo que pedo yo que hice para hacer la bomba Yo estoy recorciado Todo salio mal No se muera No se muera No se muera we gracias No se muera No se muera we gracias No se muera Que pedo Oh si se estuvo Si volvio Es imposible Me acaban de decir que no me muera Me acaban de decir que no me muera Eh vale Por que saca Sale muy mal Ya era hora que regresara eh No we va a destruirlo Otra vez la isla No we van a destruirlo ¿Pueden creer bro que es la primera vez que lo veo? No se muera No se muera No mames No se muera No, se murió otro No, ni madres Corre Ay, me dieron Yo sobreviví No, ya se murió Kevin otra vez No me mate No me mate Todavía soy joven Activaron la bomba No, no, se murió Kevin otra vez Vino 3 segundos y volvió a morir Chale Y ahora que tenemos que hacer Esperar Y ahora que yo hice Ahora yo que hice No los llevaré a casa No se existe la posibilidad de que esa cosa pueda volver a la isla Yo no voy a quedar en la nave Y fuera ¿Dónde nos vas a devolver tú, carra? No, no Nos va a dejar en la nave Y zurra Y ahora que, faltan dos minutos Nos vas a explotar tú Eh pobrecitos, dos se murieron Pobrecitos, muchos se murieron A ver, usa la hormiga que te acompañe Ahí está Ahí está ¿Vieron a qué? Esto no me viene nada bien Ahora es azul No sé, pero no me viene nada bien Ahora se volvió un ángel Ahora se volvió un ángel Ah, que es agua Se hizo bueno o qué? Bro, ahí se da la vuelta y nos aplasta Estamos subiendo Mi morra, nos están subiendo Yo creí que estábamos bajando No, migas, que nos van a tirar Ey, la pulgóneta Esto va a tomar un buen derretto Lo que hizo Forne para apagar todo esto ¿Qué? Todo piola así, bro No me hagas Alix, mira al redor Ah, que pido es esto, chaval Navi Alix, arriba Nos abducen Ah, no, güey, olvídalo No, todavía no Son muchas naves No, güey, ya no voy a poder dormir ¿Otro cubo? Otro cubo Son dos cubos Hay demasiados Son varios cubos No, no Hay un cubo No, la base está No me hagas que la nave está hecha de cubos Sí, solo uno Casi destruye a todo el lugar, bro Como la zona Adulciaron a Kevin No, plonaron a Kevin, chale Lo volvieron pirata No ¿Qué pido? Ay, mis oídos No Este es el único real, güey Y el azulito Ay, chale Señores, otra vez esperar siete días Para que vuelva el temporada Qué pido No, güey, ahora se cae todo Otra vez el mapa No Otra vez el mapa No, güey, de ahí el campo El cubito Una gallina Una gallina ¿Qué era para mí? Hay un güey cayendo con un ¿Eso era un dodo? ¿Había alguien con un dodo, güey? No, hubo una nave conmigo Hubo una nave conmigo, chicos Hubo una nave con un dodo, güey No, hubo una nave conmigo No, hubo una nave conmigo No, hubo una nave conmigo Eso era un dodo, güey Ouch Chale, valimos madre Nos cargó el payaso Eso dolió La mitad Ay, güey Lo peor es que fue la Fue entre medias ¿Ya? ¿Fue todo? Ya ¿Otra vez? Ahí está No No Ocho Güey, para mí que van a haber dinosaurios O dodos, no sé Güey, otra vez Dinosaurios lo vieron, pero tipo un dodo No tenemos que esperar todo un día Bueno, chicos Vamos a una película, ¿vale? Chicos Se acabó el stream Hasta luego A ver una película, ¿verdad? Sí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.